Música Nada se salvó del saqueo al que Repsol sometió a YPF. Los laboratorios de investigación de la empresa, que habían sido inaugurados en 1942, fueron abandonados. Este lugar, donde hoy funciona la Universidad Nacional Arturo Jauretche, fue librado a su suerte, a pesar de haber sido un ejemplo de investigación para toda América Latina. En Florencio Varela, donde se encuentra su modernísimo laboratorio petrotécnico, Yacimientos Petrolíferos Fiscales inauguró una sala de motores para ensayo de lubricantes. Equiparables a los mejores del mundo, estos equipos están dedicados a la investigación, desarrollo y ensayo de aceites lubricantes. Apenas ingreso al hall de entrada, me reciben las figuras de Mosconi y Jauretche en un cruce muy simbólico. Uno, comprometido con el desarrollo tecnológico, científico, autocentrado en nuestro país. Y el otro, forjando un pensamiento propio, nacional y popular. Y en esta universidad, convergen estas dos vertientes. La generación y difusión de un conocimiento propio, pero también la búsqueda de un desarrollo tecnológico, que atienda a las necesidades de nuestro país. Me encuentro con su rector, Ernesto Villanueva, que pone más luz sobre este tema. Ernesto, rector de la Universidad Flamante, Universidad Arturo Jauretche. Estamos acá en el predio de la universidad y específicamente en la biblioteca de YPF, la vieja biblioteca de YPF. Así es. Nosotros estamos en el predio que correspondía a los viejos laboratorios de YPF. Así es. Y acá en el segundo y en el tercer piso, en la parte de adelante del edificio, que es elegantísimo, si se toma una vista de afuera se lo observa, estaba la biblioteca de la parte de investigación. Investigación tecnológica, investigación más básica, conjunto de ejemplares muy importantes. Biblioteca que se discontinuó enteramente en 1994. O sea, YPF aquí desarrollaba el conjunto de sus actividades de creación de conocimiento en relación al mundo petrolero y al mundo geológico en general. Y cuando se privatiza, no al principio, pero sí al inicio del 94, de un día para otro se cierra la biblioteca. Sus empleados un viernes dejan sus actividades a medio hacer, como es habitual, y el lunes cuando vienen les dicen que ya no pueden estar acá. Y cuando abrieron, ¿qué fue lo que se encontraron? Una gran sorpresa. Lo que más me impacta, no en este piso, sino en el de arriba donde trabajaban los empleados catalogando, que había un paquete que efectivamente estaba a medio abrir. Había algunos libros sobre el mostrador para empezar a catalogar y otros todavía estaban ahí en el paquete desde el 94. O sea, 18 años. 18 años, suspendido en el tiempo. Cosa de loco, sí. La Universidad con YPF invita a todas las universidades nacionales a involucrarse en esta nueva etapa de construcción de una YPF nacional, sustentable, profesional y eficiente para todos los argentinos. Promoción de carreras vinculadas a la energía, los hidrocarburos y petroquímica necesarias para el funcionamiento profesionalizado, competitivo y moderno de la empresa petrolera más grande de Argentina. Comienza el desafío. En YPF puede estar tu futuro. Ahora, YPF. Sos vos. ¿Qué significa, y específicamente además, qué sentís vos como rector de esta universidad, que como me decías, se levantó, se erigió, se fundó en los antiguos predios de los laboratorios de YPF? Yo creo que una universidad que está en los viejos laboratorios de YPF, que se llama Jaureche, que ya tiene cuatro ingenierías, si no hacemos ingeniería en petróleo, la verdad tenemos que recibirnos de tontos. Así que le propusimos eso a la empresa, charlamos con YPF y YPF nos dijo, no, por favor, hagamos el tercer andarivel, el ingeniero de pozo, que es donde estamos peor y donde vamos a necesitar más profesionales en el futuro. Así que hemos corregido ese plan de estudio, hemos sacado la resolución correspondiente, lo hemos enviado al Ministerio de Educación y estamos iniciando la inscripción ahora. Y la carrera entonces de ingeniería en petróleo en la Jaureche, como en el resto de las universidades, ahora va a estar bien focalizada en el interés de la empresa, en el interés de los 40 millones. Así es, así es, sí. Y acá hay un ejemplo, por parte de la mayor empresa de la Argentina, un ejemplo inverso a eso. Una empresa que dice, miren, en nuestro plan para el 2017 estamos necesitando este tipo de ingenieros, tal cantidad de ingenieros, tal cantidad de técnicos. Ustedes universidades, ustedes mundo de la educación, ¿qué hacen al respecto? ¿Pueden contestarnos? Digan no porque, bueno, actualicen sus planes de estudio, cuéntenos cuántos ingenieros vamos a tener porque como Argentina necesita petróleo, si no, tendremos que importar esos ingenieros. Pero un hermoso ejemplo de relación entre mundo universitario y mundo productivo. No el mundo del mercado de hoy. Un ingeniero, para que se cree un ingeniero, que son cinco años, seis años. O sea, no tenemos que atender a la demanda de empleo hoy. Tenemos que atender a la demanda de empleo del 2017. O sea, de pronto con este tipo de ejemplos vamos viendo ya proyecciones de largo plazo para Argentina. Una cosa que es Argentina año verde, antes no existía eso. Antes era la subsistencia día por día. Todo esto que ahora estamos recuperando se dejó en manos de gente que solo buscaba su interés personal. Todo esto se perdió con la privatización y fundamentalmente con su desnacionalización.